Música Aquí tenemos a Samuel Formel, director actual de los Bambam de Cuba y para el Mundo. Tenemos la alegría de anunciar que Bambam va a ser la primera orquesta embajadora cultural del Instituto Latino de la Música. Gracias Samuel. ¿Qué representa eso para ti? Bueno, más que nada darle gracias al Instituto de la Música Latina de pensar en Bambam. Para nosotros es un orgullo y es un regalo muy grande para los 50 aniversarios de Bambam para Juan Formel, el gran maestro, que se merece este premio, esta condecoración, este reconocimiento tan importante de la música de Juan Formel y de Bambam por 50 años. Muchos artistas cubanos, muchos músicos del mundo, y latinos principalmente, merecen este premio, pero bueno, la carrera de Bambam, hace mucho tiempo Juan Formel se merecía esto y para nosotros es un premio que va a reconocer nuestra música y va a ser grande porque van a haber muchos medios que van a tener la oportunidad de darnos promoción y a partir de aquí va a haber un tema que va a promocionar también en nuestras entradas en la academia y a partir de ahora somos familia. ¡Gracias!